Todos, todos, todos a empujar. Ahora si no están empujando, si bien. No, ya no. No, si empujes que se está dando. Ahora si no empujan. No, está en tu cima, es inconsciente. Si, ahí sí no empujan. Si empiecen a empujar, eso ya, eso, ahí empujan. Eso, empujen, empujen, a ver, todos, todos. A ver, somos juntos en el equipo. Eso. Oiga, pero es que no avanzamos nada. Aquí no van a dar las 7 de la noche. ¿Será que sí? ¿Y yo qué pensaba y me sentaba? ¿Me sentabas con las piernas? Yo no sé.